Señor Dios mío y Padre mío, en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo vengo a pedirte, a ti que eres el Dios que abre los caminos, que pongas la mano en esta entrada para quitar de aquí todo lo malo como envidias, trabas, amarres, brujerias, salaciones, todos los espíritus que ponen de cabeza a esta puerta, todo lo que actúa al revés, miseria, fracaso y todo lo que cierra mis caminos. Yo ordeno a todo, que se vayan ahora y no regresen nunca más. Te agradezco Padre mío creyendo en mi liberación total. Amén.